Muy buenas tardes, aquí voy a hacer un nuevo video donde voy a hacer una mascarilla para la cara. Esta es una mascarilla de remedios caseros. En primer lugar, muy buenos días o buenas tardes. Disculpen que no he estado haciendo videos, pero en realidad tengo una persona enferma y no voy a estar haciendo muchos videos. Pero no quiero que mis suscriptores, que me sigan apoyando para adelante, seguiré haciendo los videos. Voy a empezar a hacer en que sea un video o dos, como yo vaya poniendo. Ahora, y disculpen, aquí vamos a poner una cucharada de bicarbonato en este plato. ¿Ok? Aquí está una cucharada de bicarbonato. ¿Ok? Aquí se le va a poner bicarbonato, ¿verdad? Aquí se le van a poner limón. Pueden poner unas 20, 25 gotas de limón. Ahí está. ¿Ok? De aquí se le va a poner una cucharada de miel. Una cucharada de miel, de la que ustedes gusten. ¿Ok? Aquí está la cucharada de miel. ¿Ok? Aquí está. Aquí hay que batirle. Esta mascarilla es para su cara. Para las arrugas, para las personas que ya estamos mayores de edad. Miren cómo se está batiendo aquí. Todo esto aquí se hace siempre lo mismo, ¿verdad? Aquí todo se mezcla. Se le va poniendo más limoncito. Aquí está. Ustedes le van poniendo ahí. Porque no hay medidas de limón, ¿verdad? No le puedo decir un limón entero. Pero miren, aquí va poniéndose la mezcla muy bonita. Ustedes pueden ponerle miel de la que ustedes gusten. ¿Ok? Aquí les voy a decir los siguientes pasos que vamos a hacer. ¿Ok? Esta mascarilla yo siempre me la pongo. ¿Ok? Yo siempre la hago para mí. Si no la hiciera para mí, no la saco al aire. ¿Ok? Miren cómo quedó. Todo el bicarbonato hecho una pasta. ¿Ok? Aquí a esta pasta se le van a poner, miren. Dos vitaminas E aquí adentro. ¿Ok? Aquí se exprimen las vitaminas, miren. Aquí, miren. Aquí están, miren. Aquí están que se ponen dos o tres cápsulas las que ustedes miren. Yo le pongo dos cápsulas aquí. Sigo meneando. Son dos cápsulas, ¿ok? Le puse una porque no más es para el video. Pero a ustedes se le pone dos. Aquí está la mezcla, cómo se mezcla. Todo, si ustedes miran, se la ponen esta mascarilla por 30 minutos. ¿Ok? Ya después se la ponen bien en su cara. Y ustedes van a mirar cómo les queda su piel de suavecita. ¿Verdad? Entonces, aquí ya están mirando cómo quedó todo. Todo el bicarbonato. Miren. Aquí quedó una masita. Miren cómo quedó. Miren. Todo esto se unta en su piel, en la cara. La cara queda muy suavecita. Después 30 minutos se meten a bañar. Se lavan bien su cara. Si ustedes quieren ponerle tres vitaminas, está muy bien. Nomás recuerden. Una cucharada de bicarbonato. Aquí está. O aquí está. Bicarbonato también del que ustedes gusten. ¿Ok? Una cucharada. Una cucharada de miel de la que ustedes tengan. ¿Ok? Dos vitaminas E que están aquí. Aquí está el limón que se le pone. El limón es alcalino y da muchas vitaminas para la cara. ¿Ok? Entonces, ustedes se la pueden poner dos a tres veces por semana. ¿Ok? Esta mezcla se va poniendo muy bien en la cara. ¿Verdad? Entonces, yo no me la pongo porque me la terminé de poner ahorita. ¿Verdad? Y de bañarme. Entonces, aquí está la mascarilla para la cara. Queda muy suavecita la cara. Después se bañan con su jabón, su cara y todo. Y ustedes van a mirar cómo les queda su piel de la cara. ¿Verdad? Bueno, les doy gracias a todos mis suscriptores que me siguen apoyando. Porque en realidad no he hecho videos. Porque ya les dije el motivo. Pero quizás pronto se recupere la persona. Y entonces, sigamos adelante como siempre con mis videos. Hacer de comida, de todo lo que yo pueda hacer. Ahora que se viene el tiempo de calor. Porque aquí está lloviendo. Tiempo muy feo. Entonces, por eso les digo yo. Que gracias a todas las personas que me apoyan. Les doy las gracias por su apoyo. En realidad, para mí me encanta hacer mis videos. Pero a veces no se pueden por asuntos personales. ¿Verdad? Pero espero en Dios que pronto salgamos de esto adelante. Y seguir adelante como siempre me ha gustado. Para mí es un honor y un placer tener todos mis suscriptores. Que me siguen apoyando. Y yo les agradezco. ¿Verdad? Y gracias por todo su apoyo. Que me dan todas las cosas bonitas que me mandan decir en YouTube. Les agradezco a todas las personas con humildad en realidad. Por todas las cosas bellas que me mandan decir. ¿Verdad? Y voy a tratar de superarme en hacer mucho mejor los videos. ¿Verdad? En todo lo que pueda. Entonces voy a empezar a hacer en que sea uno o dos por semana. Porque en realidad así es como puedo ahorita. ¿Verdad? No quiero que mis suscriptores no tengan sus videos. Porque estoy muy agradecida con todo su apoyo de todos. Bueno, este fue mi humilde video. Ya lo vieron. Ya saben que se lo ponen por 30 minutos. ¿Verdad? Les agradezco todo. Aquí está todo lo que se pone. Aquí está todo. Aquí están las vitaminas. Entonces esto fue todo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Verdad? Muy buenas tardes. Adiós y bendiciones. Y hasta luego.